Ah, ya, ya ¿Qué? ¿Qué será eso que me interroga? ¿O será que es tanta droga? ¿Qué será? No lo sé, ¿qué me ahoga? A veces me acomplejo por mi propio mecanismo Tirando y bien abajo empiezo a caer en el abismo Y me pregunto, mirando en mi reflejo soy el mismo ¿O es que sin darme cuenta he perdido lo creativo? Quiero algo diferente que me motive y que fluya Encarcelado solo escucho sonar las patrullas Mi inconsciente me traiciona y me aconseja que destruya Mi mente dice calma, esta victoria se la cruye ¿Qué? ¿Qué será eso que me interroga? ¿O será que es tanta droga? ¿Qué será? No lo sé, ¿qué me ahoga? Estoy buscando la luz, vengo de la oscuridad Voy caminando con fe, directo a mi actividad Yo ya no quiero más peleas, no quiero rivalidad No tolero más mentiras, solo busco la verdad Ya no pierdo el tiempo, solamente lo invierto Y solo creo en lo que veo, lo demás no es cierto Vivo mi día como si fuera el último concierto Vivo soñando y nunca duermo, así será hasta muerto ¿Qué? ¿Qué será eso que me interroga? ¿O será que ella es tanta droga? ¿Qué será? No lo sé, ¿qué me ahoga? El que me ha droga es el que no me ayuda Lo que me gode más que la cruda Me prendo un fil y voy para la luna Acompañado de mi mente turbia De tanta droga, mi mente es confusa De arriba a abajo, montaña rusa Cable se cruza Las voces en mi mente me dicen que no hay ninguna Que no me fije nadie, que en la vida solo hay una ¿Qué? ¿Pero qué es lo que me espera, man? Naveco en mi barco, soy pirata y también capitán Como dice aquel refrán En el recibe hasta dar Y no me juegue del lado que se quema De tanta mierda, mi mente enferma Que no me deja vivir la vida, la vida plena De tanta mierda, mi mente enferma Quiere que pierda las voces esas Que no me deja ¿Qué será que me deparará? ¿Qué será de mi vida hasta donde llegará? ¿Existirá el remedio que un día a mí me curará? ¿O estos fantasmas nunca se desaparecerán? Ya, ya, ya ¿Qué será que me deparará? ¿Qué será de mi vida hasta donde llegará? ¿Existirá el remedio que un día a mí me curará? ¿O estos fantasmas nunca se desaparecerán? Ya, 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 ya ¿Qué? ¿Qué será de esos que me interrogan? ¿O será que ella es tanta droga? ¿Qué será? No lo sé ¿Qué es mi vida hasta donde llegará? ¿Qué es mi vida hasta donde llegará? ¡Don, tú, 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 tú! ¡Ah, ah, ah, ah! Gracias por ver el video.